LDP al instante En este lanzamiento Sí, hoy emocionado porque llegó a mucha gente Mucha gente, esto es muy sorprendido Sí, nos sorprendimos todos Y es una grata sorpresa Con música incluida Con música, la música es muy buena Ya, pues invitemos a los amigos a comprar tu libro entonces Vengan a... bueno, ahí vamos a estar dando las concedidas donde está Seguramente va a estar en costa libre pero todavía no... Recién salió el día Recién salió el horno, ya Entonces te dejamos José Luis, un abrazo, nos vemos Estamos con fórmula editora de este fantástico libro De nuestro amigo José Luis Flores ¿Qué tal la experiencia? Súper bonita porque la verdad es que José Luis empezó a escribir este libro Cuando le dio como su primer Y me mandaba como a tres los de un cuento Entonces fue un proceso largo Y en algún momento decía Nos vamos a sacar el año pasado Que ya pasó Y ahora ya que ya pudo como dar a luz Siento que llegó como en un momento preciso Está súper bien editado Con una bonita diagramación Los cuentos son maravillosos Y súper contenta por toda la gente Que llegó hoy día a la biblioteca ¿Dónde lo encontramos este libro? José el dato al tiro ¿Dónde lo encontramos? Bueno, por hasta arte editorial Lo pueden pedir por allí Pero pronto también va a estar por Buscalibre Así que una vez que esté el link de Buscalibre Lo vamos a publicar por redes sociales Para que la gente lo pueda adquirir por ahí Perfecto, ahí estuvimos conversando del libro también En LDP, hablamos de fantasmas Y aprovechamos de promocionar todo esto Muy bien, me encanta Un gustazo Un besote grande Y nos estamos bien Ya, estamos acá con Armando Roseló Que es uno de los presentadores del libro de José Luis Flores Querido amigo ¿Qué te pareció la presentación del libro? Estuvo muy buena la presentación para un muy buen libro Así que lo invito a que lo lean Pues que la verdad es un libro Que deja cara profundo Deja pensar harto Y es bueno Así que... Debo no entrar por él Totalmente recomendado Totalmente recomendado Me parece, me parece Ya, te pasaste Así que vamos a seguir viviendo acá Con la gente ¿Qué pasa con ellos? Ya Vamos a hacer el lanzamiento de este nuevo libro ¿Y qué vamos a encontrar en él? Cuéntanos Van a encontrar una persona Que está enamorada de las historias de Fantasma Que quiere contarla de la manera más sincera posible Y retomando ciertos temas Que son siempre comunes a la mitología de José Luis Como las ausencias La memoria Los recuerdos Y las obsesiones En este caso Hay un cuento precioso Que se llama La profesora Que habla sobre la acumulación de cosas Y que hace una contraposición muy bonita Entre los fantasmas Como seres inmateriales Versus el aferrarse a las cosas Así que... Es un libro muy bonito Son nueve cuentos Y que realmente aconsejo leer y revisar Porque es una antología Que vuelve al tema de los fantasmas De una forma más novedosa E interesante Perfecto Ahí nos vamos a estar viendo entonces Y estar bien pendientes de eso Ya verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como parecido De alguna manera volviste a las pistas Ya a publicaros en papel En papel En papel Publicada desde el... 88 89 Que publicó el Javier Sí Y ahora quiero retomar el cómic Así que de repente no le ha publico Publico el tema De mafo De mafo Tenemos que hacer algo especial también De mito de leyenda Que se está celebrando ya Varios añitos de ello Por ahí tengo el mafo original Por el primero Lo tengo guardado No sé que... Ya va Ya va Entonces seguimos aquí hablando con los amigos Que están en el lanzamiento de Jesús Luis Nos vemos ¿Qué le pareció el lanzamiento del libro? Muy entretenido Muy interesante Muy bonito Lo demás Y... Vamos a ver si es tan triste como lo dice Que era triste O que él estaba feliz Veamos Veamos Será tan triste como en la vida misma Sí Pero tiene de todo La vida tiene de todo De mafo Totalmente recomendable Nos vemos entonces Hoy estuvo bonito Me gustó este Recargamiento de energía Andino Nortino De los Chajos Pareja El ex cucaracho Alias Rodrigo Pareja de Connie Ya No le dábamos tantos detalles Estoy segura No era necesario Pero eso es público Eso siempre lo está publicando su vez No me gustó Me gustó mucho Aparte de la combinación De la lectura Con la música Me encantó Eso me gustó Un toque distinto Mucho más bueno a Marcy Que bueno Porque estábamos como muy atrás Entonces desde atrás No se agarra bien Lo que dicen acá adelante Pero la música Tengo una magia Que acerca la gente Que así Ya dije que te pareció Y aunque llegaste un poquito tarde Pero que te pareció Yo Cuento que debe ser Obviamente Tengo un libro El José Lo organizó La Con Y tiene que haber estado bueno Está espectacular Está espectacular Tengo buenas esposas Que bueno al instante